Eres, 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 eres irreal Nada de ti puedes cambiar Estás condenada a ser siempre igual Y todas tus historias son falsas Toda tu vida es mentira Que nunca aceptarás tu suerte Aunque no, no seas bandida Y es que eres, 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 eres irreal Eres, 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 eres irreal Detrás de ti, después de ti Después de ti, detrás de ti Porque yo soy Y te animo a como tú Todas tus historias son falsas Toda tu vida es mentira Y te aceptarás tu suerte Aunque no, no seas bandida Y es que eres, 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 eres irreal Engañas Engañas Solo hay que no Lo que puede dañar Es que un besito en ello ganas Para acá Detrás de ti Detrás de ti No soy después de ti Después de ti No soy detrás de ti Detrás de ti Porque yo soy Más irreal Más irreal Que tú Más irreal Para acá Porque yo soy Que tú Que tú Más irreal Que tú Más irreal Te Tienes Tienes Te Más irreal Fuerza Ideal, ideal, eres ideal Ideal, eres ideal Ideal, ideal Ideal, ideal Nada puedes cambiar, nada puedes cambiar Ideal, ideal Gracias por ver el video